¿Cómo se ha hecho reformas electorales? Imagínese, yo pienso, ¿no? Yo digo, imagínese si no se hubieran hecho reformas electorales. ¿Dónde estaríamos en este momento? Ahora lo dice y lo justifica tranquilamente el Consejo Nacional Electoral, ¿eh? Dicen, tenemos, de acuerdo a la ley, de acuerdo a la ley tenemos 30 días para dar los resultados. Yo me pregunto si es que vamos a saber los resultados hasta dentro de 30 días. Ojalá que no, ¿verdad? Ojalá que no. Pero la realidad es que hoy por hoy hay que pensar seriamente cuánto más se tiene que reformar el sistema electoral, ¿eh? Cuánto más. Usted sabe, y se lo reportábamos ayer, fallas, fallas en la página web, estuvo caída durante gran parte del día, después finalmente la restablecieron y entonces viene este conteo a cuenta gotas, ¿eh? A cuenta gotas, valga la redundancia. Así que bueno, por el momento las cosas mantienen como ayer por la noche, a la medianoche se las dejé. Hay una diferencia de 20 puntos porcentuales entre el primer lugar, segundo lugar, primer lugar Xiomara Castro, ¿no? Del partido Libertad y Refundación. Y en segundo lugar, Nasri Asfura del partido nacional. Una holgada diferencia, una cómoda diferencia. Eso era la tendencia que yo ayer le marcaba. La tendencia de una diferencia de entre 19 y 20 puntos porcentuales entre Xiomara Castro y Nasri Asfura. Esa es la única tendencia a la que le puedo hablar. Las otras que le digan a usted irreversibles, si no, no es momento todavía. Aunque, por como están las cosas con un 51%, bueno, pues, pinta muy bien, vamos a decirlo así, para Xiomara Castro, por supuesto. Y a ver, en Honduras vamos a decirlo así, parece que todo es posible, ¿no? Por lo menos hablamos en términos electorales. Lo sabemos, lo sabemos por experiencias pasadas. Esa es una realidad. Una tendencia presumiblemente irreversible, presumiblemente irreversible, estoy hablando de 2017, por supuesto. Puede cambiar de último momento y darle la victoria al candidato que iba en segundo lugar. Ya lo vimos, ya ocurrió, ¿no? Pues algo nuevo, eso puede pasar. Ahora, ¿a qué le apostamos? Bueno, reforma electoral, el respeto al derecho al voto, hay un tribunal ahora electoral. Esa es la diferencia entre 2017 y ahora. ¿Ok? Ojo. Por lo pronto, por lo pronto, los resultados preliminares están dejando muy claras las cosas, ¿no? De cara a lo que será ya un anuncio oficial en su momento, por parte del ente electoral, en el que se determine quién ha sido el ganador o ganadora. En este caso, la que pinta para ganar y hacer historia, como la primera presidenta del país, si llegase a confirmarse así por el Consejo Nacional Electoral, es Xiomara Castro, del Partido Libre, Libertad y Refundación. Lleva a la delantera con el 53,6% de los votos a su favor, 53,6% a su favor. Mientras que el candidato oficialista del Partido Nacional, Nasri Asfura, acumula el 33,9%. 33,9% son 51,45% de actas escrutadas, 51,45%. Le digo, apenas y pasaron la mitad. La diferencia es holgada, esta es una tendencia que ayer presencié durante la cobertura, 20 puntos porcentuales, 19 puntos porcentuales entre Xiomara Castro y Nasri Asfura. Esto le da, pues, una cierta confianza, una distancia bastante holgada, por cierto, quiero decírselo en términos electorales, 20 puntos porcentuales. Entonces, alcanzarlos no es cualquier cosa, ¿eh? No es cualquier cosa. Pero, ¿qué pasa? Lo que pasa es que hasta ahora la autoridad electoral, le digo, apenas y pasa la mitad por un 1%, vamos a ser más exactos, un 1.45%. El sistema de transmisión de datos, y estos son resultados preliminares, por supuesto, ¿no? El sistema de transmisión de datos del Consejo Nacional Electoral no se ha actualizado desde las 6 y 55 de la mañana, hora de Honduras. O sea, que prácticamente durante todo el día de hoy no ha habido una actualización. ¿Estarán contando o qué pasó? ¿Fueron al lunch y después a una comida, a una reunión? ¿Quién sabe? Pero no se ha actualizado desde las 6 y 55 de la mañana, hora de Honduras. Imagínense, ha pasado más de 12 horas de eso. Más de 12 horas sin tener una actualización. No habla nada bien, ¿eh? No habla nada bien del Consejo Nacional Electoral. Como decía, a eso le sumamos que ayer, durante varias horas, la página estuvo caída. Ahora, ¿qué dijo el CNE? El CNE dijo que se debió a un ataque al servidor. La página, y lo vuelvo a explicar, esa es del sistema de transmisión de resultados preliminares, donde ya se cerró en el nivel electivo presidencial, que fue del 51.45%. Ahora se va a habilitar, en las próximas horas, ya publicando los porcentajes que acabo de dar del nivel electivo de diputados, del nivel electivo de corporación municipal, y cuando iniciemos con el escrutivo de unión definitiva, se va a ir actualizando también para poder ir informando al pueblo hondureño, ir divulgando estos resultados que se van dando y se van a ir integrando, que estos ya van a ser resultados definitivos. Sí, sí, pero a ver, una cosa son los resultados y otra cosa es un ataque. ¿Y cómo se dio ese ataque? ¿Y qué pasa con sus sistemas de seguridad? Entonces, si logró este ataque y si esto puede amenazar o no la transparencia del proceso electoral. Todo eso lo van a tener que explicar. Por más que traten de evadir el tema y sigan llevándonos en la retórica hacia los resultados que le importan a todo mundo, ahí hay un tema sumamente delicado que tienen que explicar, que tienen que llegar al fondo de qué fue lo que ocurrió y quién estaría detrás. Y al mismo tiempo, evaluar entonces los candados, la seguridad de su sistema. Porque de ser así, de ser así, y se comprueba y se demuestra que fue un ataque, esto quiere decir que su sistema no es seguro. No lo es. Así que vamos a seguir indagando y vamos a seguir insistiendo para que haya una explicación concreta en torno a esto. La realidad es que aún quedan muchos votos por contar, le estoy diciendo casi prácticamente la mitad en el ámbito presidencial, pero de confirmarse la tendencia que ya le estoy diciendo y 20 puntos porcentuales de diferencia, favorecen enormemente a Xiomara Castro, sería la primera mujer en gobernar Honduras. Histórica entonces sería pues esta derrota para el Partido Nacional y este triunfo, si llegara a confirmarse por el Consejo Nacional Electoral, de Xiomara Castro como mujer gobernando Honduras. Castro llegaría a la presidencia con una participación histórica, además, otro ámbito donde se está marcando precisamente pues la época, porque será toda una época, por encima del 68%, por encima del 68% de los electores inscritos, esto estamos hablando que desde 2001, 2001 no se da evaluación, desde 2001. Esto es un alto porcentaje de participación y su triunfo devolvería el poder a la izquierda después de más de una década. Su triunfo, su triunfo ya fue reconocido por uno de sus rivales, Gianni Rosenthal, que estaría en tercer lugar con un paupérrimo 9%, 9% como resultado, un poquito más, 9.2%. El candidato del Partido Liberal felicitó a Xiomara Castro, dijo que en democracia se gana o se pierde con votos y que era un deber patriótico reconocer la voluntad de los ciudadanos. Nadia Rías Fura, el que va en segundo lugar, por ahora no se ha pronunciado, por supuesto, que tampoco lo debe haber hecho Gianni Rosenthal, se lo digo, pero bueno, ahí se pasaron, se pasaron por encima de la ley electoral. Su equipo de comunicación de Papi, de Nadia Rías Fura, dijo a este programa que no habría pronunciamiento sino hasta mañana martes, hasta mañana martes, porque claro, los buscamos, por supuesto, para que nos acompañaran, pero dice, yo me voy a esperar, algo que me parece muy bien, se lo digo al señor Nadia Rías Fura, me parece muy bien, no pronunciamientos, hasta mañana, yo no sé si mañana vaya a poder o debería, porque todavía está con el 51% el Consejo Nacional Electoral, pero bueno, está aguantando, está esperando, ¿no? Fura había adelantado que aceptaría los resultados, eso también lo subrayamos, siempre y cuando se cuente hasta el último voto. Y bueno, eso como usted sabe, todavía no ocurre. Ahora también habría que preguntarle si se mantiene este 20% de diferencia entre Xiomara Castro y él, si es necesario que se cuente el último voto, ¿eh? Eso me refiero a que llega a un punto en el porcentaje, que ya es una tendencia irreversible, que no importa cuántos votos más se vayan a contar, no hay manera de que matemáticamente el segundo lugar alcance al primero. Eso habría que preguntárselo a Nadia Rías Fura. Esa presunta victoria, digo presunta, porque todavía no la podemos ser oficial, por supuesto, y lo quiero reiterar durante todo el programa, hasta que el Consejo Nacional Electoral no lo haga, es una presunta victoria, este, virtual victoria, como usted lo quiera llamar, ¿no? Casi victoria de Xiomara Castro. Desató, por supuesto, furor dentro de la izquierda latinoamericana. Era evidente, las principales figuras ya se pronunciaron. El grupo de Puebla celebró que ganó el cambio. Xiomara Castro dice, el grupo, trabajará con amor por las transformaciones que el pueblo anhela. Por su parte, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ALBA, celebró lo que consideraron una contundente victoria del pueblo hondureño, que según dicen, recuperó la esperanza en las urnas, después de 12 años del golpe de Estado, en referencia a Mel Zelaya, ¿no? En una línea similar se pronunció Nicolás Maduro, quien aseguró que Honduras retoma el camino de la esperanza, con lo que llamó una histórica victoria. En Cuba, Miguel Díaz Canel señaló que tuvieron que pasar 12 años del golpe de Estado contra Manuel Zelaya para que el pueblo hondureño pudiera lograr la contundente victoria de este domingo en las urnas. Mientras que Evo Morales saludó el triunfo democrático de la hermana Xiomara Castro, el voto del pueblo, dijo Morales, es la victoria sobre el golpismo yanqui. Y también no podía faltar la felicitación de Daniel Ortega a Castro y llegó en carta en la que aseguró que ese pueblo hermano vive la esperanza de mejores tiempos. La elección de este domingo en Honduras se desarrolló sin mayores incidentes, pero no será hasta este martes que conozcamos los informes de las misiones de observación electoral. Esto es muy importante. La misión de la Unión Europea va a informar sobre sus hallazgos preliminares de la observación en la mañana del día de mañana, en la mañana del martes. Mientras que la misión de observación de la OEA, de la Administración de los Estados Americanos, comunicará su informe preliminar también este martes, aunque por la tarde, por supuesto, mañana estaremos hablando de eso aquí en conclusiones. Ahora, ¿qué supone para Honduras la llegada a la presidencia de Xiomara Castro o qué deberían atender antes que cualquier otra cosa? ¿Qué piensan de legislativa? En fin, muchas cosas que hablar. Si te gustó, dale like y si no, dale dislike, pero suscríbete. Adiós.